Hola, no sé qué vaya a pasar el próximo año, no sé qué vaya a pasar mañana, el próximo mes. Eso es verdad, Bando. Tú no lo sabes y nosotros tampoco. O sea, ¿cómo te ves en el próximo año? Campeón, güey. Me veo campeón. Ah, pero eso sí lo sabías, ¿no, Brandon? En este video te voy a dar mi opinión sobre si Brandon Moreno será un campeón duradero o no. Y los argumentos en los que me baso para darle. Mi opinión es que Brandon lo tiene todo para ser un campeón duradero. Por supuesto, es solo mi opinión y te invito a que dejes la tuya abajo en los comentarios. Ahora te voy a dar mis argumentos. Técnicamente, Brandon es muy completo y no deja de evolucionar. Tiene un excelente juego de pie, con un striking muy bueno y un excelente boxeo. Tiene un excelente juego de suelo. De hecho, sus bases en MMA son la lucha y el jiu-jitsu brasileño. Es inteligente sobre el octavo. Es estudioso de sus oponentes, prepara un excelente plan de pelea y es disciplinado para seguir. Está en su prime. En su mejor momento de máximo rendimiento deportivo. En teoría, los próximos 5 años deberían ser los mejores en toda su carrera deportiva. En su vida cotidiana, es sano y ordenado. Lleva una vida sencilla y familiar. Se mantiene entrenando aún fuera de campamento. Ahora viene la parte que considero las razones claves por las que Brandon será un campeón dura de moda. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des click a la campanita. Próximamente subiré la historia de Brandon Moreno. Siguiendo con el video, otro punto a tomar en cuenta es que le quitó el título al peleador más temido en la división. Dave Wilson Figuereido. Y de la manera que lo hizo, ya demuestra que es un campeón estable. Lo enfrenta en dos oportunidades. La primera, el 12 de diciembre del 2020 en el UFC 256. Con solo 3 semanas de preparación para ambos peleadores. Dando una excelente batalla de 5 asaltos, logrando un empate. En la que se considera la mejor pelea de la historia de la división del peso mosca de la UFC. En una pelea de 5 asaltos no hay suerte. En esta pelea demostró todos sus atributos, los que ya mencionamos antes, sumándole el gran corazón mexicano. Después de la primera pelea salió la información de que Dave Wilson Figuereido había tenido un problema gastrointestinal y que había peleado débil y deshidratado. Que por ese motivo y porque había desestimado a Brandon, y no por los méritos y atributos de Brandon, era que el entonces campeón no había finalizado a Brandon Moreno. La opinión general, incluyendo la mía, para ese momento, era que Brandon en esa primera pelea había dado la campanada y dejado en sobreaviso al campeón. Y que en una revancha, la que llegó en el UFC 12 y 3, el 12 de junio del 2021, un Davidson Figuereido, ya conociendo el potencial de Brandon, se lo iba a tomar en serio y ahora sí lo iba a acabar. Pero como todos vimos, el que aprovechó los 6 meses de preparación para mejorar y hacer ajustes fue Brandon, ganando el combate de una manera dominante y convincente. Ganar el título de esa manera, ya deja claro que Brandon tiene la mentalidad, enfoque y disciplina de un campeón estable. Por último, y no menos importante, cuando vemos el ranking de las 125 y analizamos los próximos potenciales rivales, veo a Brandon un favorito en las cosas, por supuesto esto es MMA y puede pasar cualquier cosa. Pero las dos potenciales peleas más duras serían una trilogía con Davidson Figuereido, cosa que no creo que ocurra porque lo lógico es que Davidson asuma que su cuerpo ya no da a la 125 y suba a la 135, en donde creo que sin tener que hacer esos cortes de peso tan forzados puede tener éxito, pero eso será el tema de otro video. Aún así, en caso de que Figuereido insiste en mantenerse en la 125 y haya trilogía, creo que se repetiría el resultado de la segunda. Claro, esa es solamente mi opinión, ustedes pueden dejar la suya en los comentarios. La otra sería una pelea con Askar Askarov, un ruso con el que ella peleó en el UFC Ciudad de México el 21 de septiembre del 2019, en su primer combate luego de su regreso a la UFC. Fue un combate cerrado y oficialmente quedó un empate, aunque la mayoría vio ganar a Brandon, pero con la capacidad de ajuste de pelea a pelea que mostró Brandon, más la madurez y confianza alcanzada en estos dos últimos combates, sin duda sería el favorito para una próxima pelea con el ruso. Por otra parte, aún si un Brandon perdiera su próximo combate, no creo que se convierta en una estrella fugaz, estaría aún en capacidad de volver y competir nuevamente por el tiempo. En conclusión, mi visión de Brandon es que como campeón o no, se mantendrá en la élite de las 125 libras de la UFC por los próximos años. Felicidades a Brandon y felicidades a México. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!